Bueno, el tercer tema obligado es este tema tan local que es el de Nuevo León, pero que también tiene una amplia repercusión nacional. Así es. Porque pues todo el mundo ya hacía que el bronco se quedaría en la cárcel y bueno, creo que los pasos se están dando para que se le acomoden los astros o alguien se los acomode a no sé qué precio para que el bronco pueda quizá en las próximas par de semanas ya estar, si acaso, recluido en un arresto domiciliario. Y déjame explicarme el punto. El bronco enfrenta hoy, por lo cual está encarcelado, es el famoso delito electoral. No de las firmas, sino del financiamiento para conseguir esas firmas. Que va a haber una audiencia el martes donde un juez va a decidir si atrae el caso. El martes 12. El martes 12 viene la audiencia y es altamente probable que como el juez local no competente terminó dictando esa prisión, a la hora que venga la autoridad se diga, bueno, pues puede ser que sí, vamos a investigar, pero eso no amerita prisión o amerita que se pueda ir a su casa. A ver, el bronco no se puede escapar y hay una razón que poca gente conoce. Y es que el bronco no tiene ni pasaporte ni visa. Están vencidos. Tiene dos pasaportes, un pasaporte normal, ciudadano, y un pasaporte diplomático. No, pues la visa no podría ser. Y la visa también, a ver, ese es el punto. El señor no puede salir de aquí, ¿por qué? Porque Veita lo señaló en sus declaraciones y en el momento que él intente cruzar a Estados Unidos, altamente probable que lo puedan detener y él no quiere jugársela por ahí. Por tanto, dejó que se le vencieran sus documentos oficiales, por tanto no se va a ir. Pero ese no es el punto. El punto es que Samuel y el equipo del gobernador, legalmente hablando, pensaron, tenemos que tener un caso fuerte. Así es. Y el caso fuerte que eligieron inmediatamente, porque es muy obvio, es el de la llamada Ecovía. ¿Qué fue la Ecovía? Un sistema de transporte concesionado desde Rodrigo Medina a privados. Además, llega el bronco, quiere rehacerlo, se lo requisa a los privados. Ilegalmente. Ilegalmente, porque una requisa de un servicio público a privados es únicamente por dos motivos, huelga o guerra. Y ni había huelga ni había guerra. Y los pinta de morado, además. Además, hace con ellos lo que quede. Pero además, al tomarlos en la requisa, aunque fuera injustificada, tendrían los 90 días que señalar cuánto vale esa cuestión si no lo regresa. Y a los 120 días pagar el total a los que les requisó sus propiedades. Y no lo hizo. Por tanto, estamos hablando de un abuso de autoridad. Bueno, pues el momento para comparecer era el 22 de mayo. Pero como venía primero el 12 de abril, dijeron, vamos a gestionar para que se adelante lo de la Ecovía antes del 12 de abril. En el momento mediático cumbre, cuando estaba sucediendo el caso del Bronco. Así es. Y brincaron eso hacia acá y lo pusieron como fecha exactamente hoy, viernes 8 de abril. Y todo estaba puesto para que el viernes, hoy viernes 8 de abril, esa cuestión fuera un bloque suficiente para que en caso de que el próximo martes quisieran liberar o de mandar a su casa en arresto domiciliario al Bronco, no se pudiera. Pues bien, a pesar de que en el Palacio de Canteras, en el Palacio de Nuevo León, y ya las gentes batían tambor diciendo, ya tenemos todo hecho. Lo anunció Samuel en su anuncio del plan de desarrollo, dice, ya están los corruptos detrás de la cárcel. Así es. A pesar de que es un caso federal. Algo sucedió, que de pronto nos cambiaron la jugada, y la Fiscalía Anticorrupción canceló el asunto por cuestiones que no se han aclarado del todo, pero que inciden en situaciones que tienen que ver con que un apellido mal del director del metro, algunas cuestiones menores, pero el asunto se aplazó. Es decir, vuelve a quedar primero el asunto electoral, que es débil, y el asunto fuerte se queda para más allá. ¿Qué opinas, Rodríguez? La Fiscalía Anticorrupción, que es presidida por Javier Garza, por cierto, hermano de Alejandro Garza, exprocurador de Nuevo León, durante el sexenio de Rodrigo Medina, a ver, cometieron ahí un error flagrante porque mandan señales cruzadas desde el Ministerio Público a los jueces, porque un agente dice, señores, hay que cancelar la audiencia contra el bronco, y otro agente de esa misma institución dice, no, solo la vamos a aplazar. Es decir, ¿a quién se le cayó la bolita en el tema de Jaime Rodríguez Calderón? Y también lo dijimos aquí en Código Magenta, el mayor riesgo que tenía el gobernador Samuel García era perder el control de la narrativa. ¿Y cómo iba a perder el control de la narrativa? Sin tener un caso local con el cual tener amarrado a Jaime Rodríguez y con el cual tener en la cárcel al exgobernador de Nuevo León. Si se decide que el caso se federaliza plenamente, esto ya le da, digamos, le abre la puerta a la Fiscalía General de la República de decir, ¿sabes qué? un no ejercicio de la acción penal, no tenemos elementos suficientes, sea porque hay una relación de Víctor Olea con el Fiscal General Alejandro Gertz Manero, o sea, por razones extrajudiciales, ese es el riesgo que corre actualmente Samuel García. Y llama la atención que haya querido utilizar el tema de Lecovia entre tantos, digamos, casos de presunta corrupción que tenía en su lista el gobernador y decir, ¿por qué específicamente ese caso y cómo es posible que se haya caído? Yo creo, yo creo que ahí en ese caso hay una respuesta. Era el caso más sencillo de fundamentar porque era flagrante la forma en cómo no se cubrieron las formas y al no cubrirse las formas se vino un abuso de autoridad. Ese estaba así, planchadito para salir. Esa fue la razón. Yo la veo y cualquier otro habría que documentar muchas cosas. Aquí es un aplastamiento del Estado de Derecho sobre los particulares. Sin embargo, dijiste una parte muy importante, se les cayó la bolita o la dejaron caer. Exactamente. Y quisiera nada más destacar, es el uso faccioso de la justicia como lo hemos visto en sexenios anteriores y continúa. Recordemos que Jaime Rodríguez el Bronco intentó meter a la cárcel a su antecesor Rodrigo Medina y no lo logró. No lo logró en parte porque no tenía la injerencia y la influencia en la fiscalía como sí la tenía el grupo que defendió a Rodrigo Medina. En ese sentido, pues él falló en esa promesa. Ahora entra Samuel García y él dice en su discurso, él dice que va a ir contra la corrupción. Ahora, el Bronco es arrestado, es detenido, ya lleva ahí un mes, ya le ganó a él mismo y ahora decimos pero sería un fracaso para Samuel que lo soltara. Claro, totalmente, pero ahora, ¿quién es el que lleva el caso y qué casos en específico? Yo creo que ahí está la clave porque Jaime Rodríguez está siendo ahorita el muñeco de un conflicto político que él no es el protagonista. Son Samuel García y sus oponentes al interior de Nuevo León. A ver, aquí hay un punto importante que hay que analizar. Lo que yo tengo entendido es que de una u otra manera para poder consumar la detención del Bronco hubo que tener si no hubiera plácito cierta complacencia de quienes históricamente en su sexenio protegieron al Bronco. Y me refiero a los bloques del PRI y del PAN que manejaban el Congreso. Y supuestamente el acuerdo era así igual que a Rodrigo Medina se le detendrán no 19 horas pero unos días y 12. Por cierto, Ramón, un paréntesis, estos mismos poderes fácticos que también nombraron al fiscal anticorrupción. Ahí voy, ahí voy, ahí me adelantaste. Este acuerdo, este acuerdo como estaba era vamos a dejar unos días y luego ya se van a su casa arrestados misceleramente y como sea. El asunto es que de pronto exactamente en estos días, miércoles, jueves, están ocurriendo movimientos telúricos en el Congreso que están desarticulando y que están poniendo a temblar los acuerdos entre el bloque de gobierno naranja con el bloque azul y tricolor. Así es. Y eso pasa como bien dijiste ahorita porque el bloque tricolor y azul es el que de una u otra manera son los dueños del fiscal anticorrupción. Así es. Y ahí no se podría ubicar el hecho de que se hubiera pospuesto o aplazado o cancelado la famosa audiencia. Y en ese caso es lo que siempre se cuestionó. A ver, Ramón, Samuel García sabía desde un principio que no podía confiar en Javier Garza. Él lo tiene tan claro que uno de los principales elementos de su nueva constitución es precisamente darle nuevas facultades discrecionales, algunos abogados dirían facultades discrecionales muy peligrosas, a la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León que la preside Carlos Mendoza Cano que fue un empleado de firma jurídica y fiscal este despacho fiscal y contable del padre Samuel García y también al SAT de Nuevo León. Es decir, Samuel sabe que necesita a sus propios coroneles y a su propio ejército para pelear contra, para pelear esta batalla legal contra el ronco. Quiere poder ser dientes. Y lo dijimos aquí, los principales coroneles dentro del gobierno eran el propio Carlos Mendoza Cano y el jefe de la oficina del gobernador Mike Flores. A ver, pero Javier, Javier Garza no es parte del círculo rojo de Samuel García y tampoco está en mejores términos la relación. Entonces, el gobernador necesita buscar alternativas y está intentando buscar esta alternativa legal a través de la nueva constitución con estas nuevas facultades para estas instituciones. Yo agregaría, si ya se detuvo al líder de esta camarilla de corrupción, pues, ¿dónde están los demás? ¿No? Sus otros operadores de su gobierno y tenemos... Yo le respondo, anda haciendo colectas para poder sacarlo de la cárcel. A ver, Ramón, hubo una nota periodística donde dicen el exsecretario Enrique Torres acudió a la Secretaría de Gobernación Federal con Adán Augusto López para tratar el tema del bronco y lo trataron por 25 minutos. ¿Qué se negoció ahí y qué va a pasar ahora a nivel federal con el caso del exgobernador? El hecho es de que hoy tenemos muchas, muchas cejas arqueadas preguntándose qué sucedió, por qué sucedió, quién lo implementó y quién se prestó para que se hiciera lo que se hizo. Esperaremos a la próxima semana después del famoso, de la famosa audiencia del día 12 para ver si próximo viernes... A ver, Ramón, y recordar, el gobernador Samuel García se jugó toda su administración muy temprano con esta jugarreta del bronco, porque si el bronco sale libre y no regresa a la cárcel y no se arma nuevos casos, va a quedar exhibido el gobierno a los seis meses. A los seis meses. Muy bien, pues hasta la próxima, nos vemos aquí, yo creo que no sabemos si, a menos que haya un cataclismo, los vamos a dejar descansar en Semana Santa, pero, pues sin falta, nos vemos en la Semana de Pascua. Repito, a menos que haya un cataclismo y estando como están las cosas... Que nunca sabes. Nunca sabemos. Estaremos listos.